Bueno, no estamos tan lejos y espero que no nos constituyamos como un Estado tan cerca. Nosotros nos vamos a ir rápidamente a un enlace telefónico con Andrés Gómez de la Torre, él es analista especializado en temas de defensa y exdirector de la Escuela Nacional de Inteligencia. Bienvenido, señor Gómez de la Torre, a exitoso. Encantado de estar en el programa, a sus órdenes. Muchas gracias por estar aquí. Yo quisiera empezar con lo que me acaba de decir el alcalde de Aguas Verdes, que en realidad me ha parecido terrible, ¿no? Porque Aguas Verdes está al costado de Ecuador, estamos con una alerta, ¿no? Porque eso es lo que nos ha dicho el Ejecutivo, que las fronteras van a estar vigiladas, en alerta, porque se ha escapado uno de los más sanguinarios delincuentes del Ecuador y mire todo lo que ha pasado y han enviado 23, 23 efectivos policiales para ayudarlo a resguardar una frontera enorme donde pasa cualquier cosa. ¿A usted qué le parece? Bueno, mire, yo creo que es una señal en el sentido de lo que es la crisis en el sector seguridad. Y me viene al recuerdo, Karina, el hecho de las últimas décadas que nos ha dado la Superintendencia Nacional de Migraciones, en el sentido que ya tenemos alrededor de entre un millón seiscientos mil a un millón ochocientos mil venezolanos. Entonces, claro, ¿y por dónde han entrado? Por los llamados corredores de aproximación, uno de ellos es el que se ha mencionado, el punto o el puente Aguas Verdes, y todos los pasos fronterizos de carácter ilegal que hay en la frontera norte con la República del Ecuador. Entonces, efectivamente, ya tenemos antecedentes que lamentablemente nos indican que no hay un buen resguardo fronterizo, que hay una crisis de seguridad y aunado a todo este problema que se ha hecho más visible en el Ecuador de este ataque sincronizado que tiene múltiples aristas y entre ellos, efectivamente, el gran problema que vamos a tener porque cuando se reprimen a este tipo de organizaciones, así como el narcotráfico, hay el efecto globo, utilizan terrenos y espacios territoriales de otros estados como zonas de protección, zonas de descanso, zonas dormitorios. De tal manera que el estado de emergencia, eventualmente el toque de queda, etcétera, son paliativos, pero creo que estamos en una situación muy complicada por la propia naturaleza de las circunstancias que hoy día sufre la hermana República del Ecuador, nuestro país, mi nitrofe, en el norte. Entonces, lo que usted me está diciendo que este efecto globo, lo que quiere decir es que se van a adormitar, se van a esconder, se van a tratar de hacer el muertito a otros países con poca seguridad como el de nosotros. Entonces, el globo es el que va asfixiando en el Ecuador donde los están buscando y van a pasar a donde les hace menos difícil la vida, que es acá. Correcto. Mire, cuando en Colombia hubo una fuerte política de lucha contra el narcotráfico, contra los cultivos ilícitos, lo que sucedió fue que estos migraron a zonas territoriales peruanas en nuestra frontera con Colombia. Eso es lo normal, eso es lo usual. Hay que recordar que lo que ha sucedido en Ecuador es un ataque sincronizado, es una demostración de fuerza de estos grupos. Y entre otros aspectos, lo que no va a aceptar a nosotros efectivamente son estos motiles carcelarios porque hay cabecillas de estas organizaciones que hoy día andan sueltos y que como consecuencia de una política represiva, y en ese sentido sí creo que hay que apoyar, hay que saludar la decisión política del presidente Novoa, no es fácil, no es fácil elaborar una política de lucha frontal contra estos grupos, esto va a tener un costo social muy alto, pero en todo caso nosotros tenemos que aumentar estas medidas, una especie de plan de contingencia, un plan de contención que va mucho más allá de declarar zonas en estado de emergencia. Y claro, me pareció muy interesante esta propuesta del alcalde de Aguas Verdes a través del llamado Fondo de Defensa Nacional y Seguridad Ciudadana de que se pueda constituir en tumbes cerca de la frontera con Ecuador en el paso fronterizo formal un centro de operaciones de monitoreo de seguridad pública más allá de Ciudadana, el concepto de seguridad pública engloba más cosas porque por supuesto que las circunstancias ameritan. Una pena que seamos tan reactivos y poco proactivos en materia de seguridad porque esto, Karina, en Ecuador se veía venir, estaba cantado este problema. Y en nuestro país está cantado un problema, sí, estamos más o menos viendo lo que podría suceder. Yo cuando empezaba este programa recordaba lo que había entrevistado el día de ayer, nada más, personas de patas diciendo de que ya es insufrible, ya no se puede, ya no hay día de que no haya un atentado, un muerto, ya la policía no puede manejar este lugar. Y recordaba que lo mismo hay en La Pampa, lo mismo hay en Madre de Dios y en diferentes sitios. ¿Nosotros podemos terminar así? ¿Estamos lejísimos? Bueno, no estamos tan lejos y espero que no nos constituyamos como un estado tan cerca de sufrir el tema que tiene actualmente Ecuador. En el fondo es narcotráfico, Karina, pero está enganchado al tráfico de armas, a la minería ilegal, a la trata de personas, al tráfico de municiones, que no es nuevo tampoco. Ahí tiene razón el almirante Montoya, no son armas, pero sí municiones, granadas, municiones para fusiles, para pistolas. ¿De dónde salen esas municiones? Mire, hace muchos años hubo una investigación parlamentaria en la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno y se había determinado que, entre otros, los polvorines del ejército carecían de los niveles de seguridad protectiva y se habían detectado que había tráfico de munición y de granadas por parte de algunos polvorines del ejército, porque obviamente no había la seguridad protectiva necesaria. Ahora, Karina, no solamente hay armas, perdón, municiones peruanas, también vienen de Colombia, porque el tema del narcotráfico que hemos organizado está vinculado estrechamente a lo que es el tráfico de las armas. Eso nos dijo un militar del Ecuador, pero nosotros somos un país que nos peleamos el primer lugar del narcotráfico, tenemos todas las taras. Mira, Karina, hay lo que es muy importante. Cuando se produce el famoso asesinato al candidato presidencial Fernando Villavicencio por parte de unos sicarios colombianos, porque obviamente eso estaba digitado, entre todo el armamento incautado se encontró una carabina, porque estos sicarios colombianos no solamente fueron detenidos, sino se les encontró en posesión de cierto armamento y había una carabina, que era un, digamos, no es un arma, digamos, como un fusil de guerra, pero una carabina que tenía registro peruano. Peruano, muy bien, espéreme un ratito, por favor, espéreme un ratito, porque el ministro del Interior está hablando, acaba de salir de una reunión y habla desde el Tumbes. Escuchémoslo. Pues el presidente de Ecuador, Daniel Novoa, declaró conflicto armado interno, ordenando a las Fuerzas Armadas ejecutar acciones para restablecer el orden. Nosotros realizaremos las acciones necesarias junto con la Policía Nacional y el Ejército de Perú. Ese es el motivo de nuestra presencia del señor Ministro de Defensa y de quien habla, por indicación de la señora Dina Boluarte, Presidenta de la República. En esta zona de frontera norte de Perú, no escatimaremos en la ejecución de acciones para asegurar que ningún delincuente ingrese a nuestro país. A nuestra población le pedimos calma y tranquilidad, pues, tanto el Ministerio del Interior como el Ministerio de Defensa, llámese la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, vienen trabajando... ¡Exitosa! ...intensa y conjuntamente para garantizar el orden y la paz en nuestro país. Situaciones como estas nos deben llevar a la reflexión, pues es cuando más debemos de mantenernos unidos, todos los peruanos, en la lucha frontal contra la delincuencia y el crimen organizado. En ese orden de ideas, nuestro canciller emitió un comunicado como integrante del Ejecutivo del gobierno peruano, mostrando su respaldo al presidente ecuatoriano. El gobierno de Perú, pues, condena enérgicamente los actos de violencia ocurridos en Ecuador, los cuales vulneraron derechos fundamentales de los ecuatorianos atentando contra la seguridad de su país. El gobierno de Perú expresa su respaldo a dicho gobierno y al presidente Dante López, así como la institucionalidad y estabilidad democrática del Ecuador, deseando un pronto restablecimiento de la paz y seguridad de dicho país. Nuestro país expresa su solidaridad con las víctimas de esta violencia. Muchas gracias. Ministro, estamos... Bueno, van a hablar otro ministro, me parece, porque allí está a su costado el ministro de Defensa. No sé si inmediatamente hablará el otro ministro. Creo que no va a hablar. Entonces, inmediatamente les comentamos que lo más relevante que ha dicho es de que ha pedido la calma y tranquilidad a toda la población y que nos debemos unir en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado. Sigue hablando el ministro del Interior. Escuchemos. Como derecho de la frontera con Ecuador. ¿Y el ejército, en este caso, el ejército de las Fuerzas Armadas, ¿cómo van a desplegarse? ¿De qué manera van a apoyar a...? Me permitan darle el... Usar la palabra. El ministro de Defensa, Jorge Chávez. Ministro, el ejército, en este caso, ¿cómo va a apoyar esta labor de la policía? Muchas gracias. Un saludo fraterno a todos nuestros ciudadanos, no solamente en la zona de frontera, sino en todo nuestro territorio nacional. El propósito de la presencia del señor ministro del Interior y el señor ministro de Defensa y los altos mandos del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y también los altos mandos policiales en la ciudad de Tumbes, primeramente, es por disposición de la señora presidenta constitucional de la República. En segundo lugar, es para comunicarles y asegurar a todas nuestras autoridades políticas en esta zona de frontera y a nuestra población, como le ha expresado el señor ministro en el Interior, la tranquilidad y tener la plena seguridad de que estamos trabajando de manera articulada y coordinada para garantizar su tranquilidad, pero sobre todo su seguridad en esta zona de frontera. También dejar en claro de que no está en la agenda establecer un cierre de fronteras porque eso perjudicaría el comercio y las relaciones entre ambas países hermanos. Ese es el primer lugar. En segundo lugar, los efectivos están en función, de acuerdo a la exposición que nos ha hecho el jefe de la Dirección Territorial, el general de la Policía Nacional, con anuncia del señor ministro interior, en los lugares donde ellos consideren en que las Fuerzas Armadas puedan proporcionar el apoyo logístico y el apoyo de personal para poder resguardar la frontera, no solamente en la ciudad de Tumbes, en la ciudad de Sarumilla, en la región de Tumbes, de manera general, sino también en la región de Piura. En el marco de la Declaratura de Estado de Emergencia contamos con todos los efectivos en cada una de las regiones. Hablamos de Tumbes, de Piura, de Cajamarca, de Amazonas, de Loreto, en donde se va a declarar la zona de emergencia y vamos a apoyar a nuestra policía para el resguardo de dos consideraciones. Lo primero es proteger nuestra zona de frontera en coordinación con la policía para evitar el ingreso de organizaciones criminales y que puedan incidir en la seguridad de nuestra población. Y lo segundo es seguir continuando con el trabajo que hace seis meses venimos haciendo entre las Fuerzas Armadas del Perú, entre las Fuerzas Armadas del Ecuador, entre nuestra Policía Nacional del Perú, entre la Policía del Ecuador en operaciones de tipo espejo para luchar contra los ilícitos que se vienen produciendo en la zona de frontera entre Perú y Ecuador. Los efectivos están garantizados en función a los requerimientos que no haga nuestra policía. No van a faltar efectivos si se tiene que trasladar mayor cantidad de personal, así se hará. El apoyo no solamente va a ser de efectivos, comunidades, sino también con logística de acuerdo a los sectores en donde se va a trasladar nuestra Policía Nacional a través de los INOES o a través de los INCHIS o a través del personal que se requiera para hacer el resguardo y la seguridad en la zona de frontera. Muy bien, nosotros nos tenemos que ir a una pausa, pero ha dicho rápidamente para que no se queden las ideas en el aire de que no van a haber cierres de fronteras y que se van a resguardar puntos estratégicos a lo largo de toda nuestra vasta frontera. Nos tenemos que ir rápidamente a una pausa comercial, pero regresamos nosotros con nuestra entrevista con Andrés Gómez de la Torre, analista especializado en temas de defensa y exdirector de la Escuela Nacional de Inteligencia. No se muevan de éxitos. ¿Qué piensa usted? Bueno, en primer lugar, sí, bueno, un poco un saludo a la bandera en este tema de tener la tranquilidad. No estamos para estar tranquilos, estamos muy preocupados. Yo rescato dos cosas, Karina, que me parecen interesantes. Obviamente la primera formal, que es efectivamente la posición del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Cancillería, el comunicado de respaldo del canciller González Olaechea al gobierno del presidente Novoa. También es un respaldo no solamente al gobierno, a la figura del presidente, yo creo que es un presidente valiente, que es un buen presidente, que tiene en sus manos una responsabilidad muy alta, sino también a la estabilidad democrática, porque estos temas de seguridad también tienen que ver con estabilidad democrática, que puede estar en riesgo por el accionar de estos grupos, estos grupos de crimen organizado. Y sobre lo que han dicho los ministros, sí hay algo que me parece importante en esta coyuntura, Karina. Cuando el ministro de Defensa dice evitar las operaciones tipo espejo, la réplica de un país a otro, y para estos efectos, es muy importante lo que se está haciendo de la coordinación bilateral entre las Fuerzas Armadas del Ecuador y el Perú, y las policías, la PNE y la PNE, Ecuador y el Perú, para el consiguiente intercambio de información. Es fundamental. Yo creo que ese es el punto más fuerte de estas declaraciones, porque ahí está uno de los aspectos que es fundamental para encarar este problema, la cooperación y el intercambio de información entre Fuerzas Armadas, peruanas ecuatorianas, y policías. Y finalmente, Karina, algo que no podemos olvidar, el papel que debe tener la Dirección Nacional de Inteligencia, la DINI, porque este es un aspecto fronterizo, externo, y de grandes aspectos internos. Recordar a todos ustedes que también debe asumir un rol protagónico elaborando productos de inteligencia en el nivel estratégico para el gobierno la Dirección Nacional de Inteligencia, la DINI. De tal manera que yo, de lo que ha expresado el ministro de Defensa, Rescato, como en su punto más fuerte y positivo, es la coordinación. Yo tengo coordinaciones que hay. Una pregunta más, por favor. En este pronunciamiento del presidente Novoa, lo que ha dicho que se va a establecer un estado de excepción, se llama la de conflicto armado interno, y lo que dice básicamente es establecer como objetivo militar a 22 grupos terroristas, y los detalla aquí. ¿Qué es un objetivo militar? Es decir, ¿están en guerra y hay que desaparecer a estos objetivos militares? Bueno, se apliquen las reglas del derecho internacional humanitario y del derecho aplicado a los conflictos armados no internacionales. Es una suerte de revestir a la Fuerza Armada ecuatoriana de un soporte jurídico. A mí lo que más me parece importante del comunicado y del decreto elaborado por el presidente ecuatoriano Novoa es que tiene claramente identificados y eso está bien, más de 20 grupos. Claro, pero más de 20 grupos. ¿Hasta dónde pueden llegar? ¿Hasta dónde pueden llegar las Fuerzas Armadas? ¿Para qué le sirve este decreto? ¿Para qué le sirve? Tiene para reprimir para reprimir y para entrar con toda la fuerza de las armas a estos denominados por Ecuador GDO, que son los grupos de delincuencia organizada. Esa es la nominatura y esa es la sigla. Para reprimir y hacer el uso debido y el uso de la fuerza. Así es, fuerza legítima legítima del Estado. Claro, es decir, recuperar el orden. Recuperar el orden. ¿Perdón? Recuperar el orden. Y es decir, porque acá hubo una gran discusión, es decir, claro que son escenarios distintos, pero yo quiero saber, esto, al nombrarlos como objetivos militares, si es que estos grupos les comienzan a disparar, ellos responden como guerra. Es decir, se mueren, se murieron y punto. Miren, el jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas del Ecuador, cuando el presidente Novoa cambia, el alto militar, ¿qué dijo? Estamos en guerra. Así lo dijo claramente. El almirante Vela al asumir hace dos meses esto es una guerra. Por lo tanto, se aplican las leyes de guerra y los procedimientos militares, particularmente para enfrentar a los actores no estatales. Estamos frente a un conflicto armado, eso me queda claro. Pero el enemigo que tiene Ecuador al frente no es estatal, son actores no estatales vinculados al narcotráfico, al financiamiento, al terrorismo y a lo que llaman en Ecuador, que lo ha expresado estos G-A-G-D-O, grupos de delincuencia organizada. Porque yo he escuchado varias veces y con esto cierro, he escuchado varias veces que no solamente la represión es la salida, pero en este momento la represión es la salida porque no nos vamos a poner a educarlos a estos criminales, terroristas, urbanos, como quieran, porque en este momento han sembrado el terror, ¿no? entonces hay que recuperar el Estado de Derecho, hay que recuperar el Estado, hay que recuperar la paz, el orden y después en un trabajo de largo aliento hay que darles educación, hay que darle todo lo que se quisiera en una sociedad, ¿no? El equilibrio total para todos, la igualdad, ¿no? pero en este momento hay que utilizar pues el poder del Estado hasta donde las leyes te lo permiten o no. Mire, lo vuelvo a repetir, el almirante Vela dijo claramente, Ecuador está en guerra, que es el comando conjunto, Ecuador está en guerra, pero también de acuerdo a lo que se ha expresado, la guerra, dijo el almirante Vela, es algo demasiado serio para dejarlo solamente en manos de militares, es decir, está hablando de todos los factores del poder nacional, pero en este momento hay prioridades y la prioridad es el enfrentamiento directo, ¿no? entre las fuerzas del orden, armadas y policía contra estos grupos armados organizados, no hay otra salida en este momento. Muy bien, muchísimas gracias por estar aquí desde su mirada de inteligencia, desde las estrategias que tiene la inteligencia y desde un país que de verdad le deseamos lo mejor porque está al lado de nosotros, son nuestros hermanos y nos estamos mirando en un espejo. Muchas gracias al exdirector de la Escuela Nacional de Inteligencia, analista especializado en temas de defensa, Andrés Gómez de la Torre.